más hermosos pimpollins son gg gamer galega en esta ocasión traemos el juego de epemeral miniatura en garden los episodios 5 es 6 pues bueno ahí sí la ruta de isui iba a deciros que vamos por buen camino ostentaba pues que intentaba subir toda la ruta como hice la última vez de golpe pero me está costando bastante así que bueno a ver si en lo que queda de día lo consigo y si no pues lo dejaré para el siguiente día y ya después queda la ruta de rion así que bueno vamos a ver qué tal si hacemos memoria en el episodio anterior bueno los episodios anteriores nos quedamos en que la protagonista pues sigue sin poder cocinar y parece ser que y su y no se toma la medicación que debería tomarse parece ser que la escondió y encima se cabreó con la protagonista y la cosa se quedó ahí así que bueno vamos a ver si descubrimos algo si descubrimos qué pasa aquí todo el mundo le tiene miedo a yugo nosotros ya sabemos por qué le tienen miedo a yugo pero en esta ruta la protagonista aún no lo sabe realmente y su y le advirtió entre comillas que andará para adelante y que no se metieran cositas así que bueno a ver si averiguamos qué fue lo que le pasó en la escapada que se supone que se escapó y su y fue una de las únicas personas que se escapó y regresó y por eso rion lo entre comillas odia bueno digamos que él está enfadado con él por haber vuelto así que bueno a ver qué conseguimos averiguar en este capítulo y esperemos que la protagonista no haga explotar más hoyos pues bueno vamos allá capítulo 5 ha venido mi turno de cocinar por primera vez desde que empecé a utilizar el comedor eres impresionante gangalega tienes un talento la voz de evan se escuchaba en todo el comedor de noche es la primera vez que pruebo una comida tan asquerosa en mi vida qué malo es qué es esta cosa que parece bola de lodo hamburguesa o pan bola de lodo pues no sé lo que será ya me temía yo este momento no pensé que llegaría tan pronto la verdad no sé qué puede ser esa bola de lodo si es bola de lodo será una hamburguesa por la carne o será pan quemado tendrán que hacer si tendrán que hacer el pan bueno pues yo digo que pan es pan pan por qué tiene que cambiar tanto de forma si es solo hornear que tiene de divertido bueno yo lo siento pero me estoy viendo demasiado creo que lo siento vale evan se ría carcajada comiendo la comida que yo he cocinado bueno se lo come al menos algo positivo dice mucho de él yo no me lo comería por qué el comedor de siempre suele haber más gente pero ahora no hay casi nadie a la mañana todavía hubo más de la mitad de todas las personas que utilizan el comedor pero es obvio que no hay gente en el comedor por culpa del desayuno que cocinaste te has convertido te has hecho famosa como la peor cocinedra de toda la instalación nadie va a seguir comiendo una comida tan venenosa veneno es verdad tu comida no es comida aunque hay una sola persona que come como si fuera nada es tan asqueroso guacala ay dios evan que cruel eres ay dios guacala no entiendo el gusto del doctor ya deja y su y pobrecita no la culpes demasiado pobrecita ella debe aceptar la realidad ella ya ha aceptado lo suficiente ¿verdad gangalega? no quiero tu lástima no es eso todos éramos así al comienzo no eres la única que no sabes cocinar así que no te sientas tan mal ¿bromeas yugu? yo no cocinaba tan mal como esta ¿cómo es posible que la sopa sea sólida? es demasiado extraño cada vez que escucho que se quejan de mi comida me pongo triste siento rabia de mi misma que no puedo hacer nada siendo sirena no puedo contradecir ¿qué será de que diría mamá al verme así? entiendo que estés molesta porque no puedes comer puedas comer algo rico pero no debes tratarle así a una dama cierto deben elogiar el talento que puede hacer que los ingredientes se conviertan en basura en un cerrar de ojos eres el que más estás provocando no hay remedio en serio no te pongas tan mal no quiero lástima les odio pero aún así las palabras de yugu me dan ganas de llorar oye yugu eres demasiado bueno con ella ¿piensas sacarle a la cuidadora de Isui? la comida es asquerosa pero me imagino que por lo menos sabe limpiar y lavar ropa no estoy pensando en eso ¿será? bueno pero es mejor que yugu te use antes que el pelotudo de Isui debí elegir a yugu no dudes ahora elegí al que menos problemas podría causarme mi decisión era la equivocada ¿le miro a Isui o le miro a yugu? pues miramos a Isui Isui tiene que tener por lo menos el 10% de bondad que tiene yugu pensando en eso le miré a Isui ¿qué? no es nada jamás lo podré decir que me trates bien no es digno de una sirena adivinaré lo que quieres decir quiero dejar de ser la cuidadora de Isui y cambiarme con yugu ¿verdad? ¿cómo le gusta meter cizaña a Rion? ¿eh? tienes que ser sincera puedes decir Isui no es digno de ser mi amo oye Isui ¿qué pasaría si te dijera eso? si Ganga Lega te dice que no quieres trabajar como tu cuidadora ¿qué harás? espera ¿quién dijo que lo haría? que yo haría algo tan humillante no es posible ¿qué? ¿cómo que no es posible? ¿estás diciendo que no es posible que esta cambie de amo? así es esa cosa no va a suceder ¿qué? ¿por qué Isui está tan seguro de eso? ¿cuál es la razón por qué lo piensas así? esas cosas tan divertidas tienes que decirme a mí primero que soy tu doctor ¿divertido? no tiene nada de divertido y tampoco no es de mencionar Isui dice con 100% de seguridad no entiendo por qué razón dices eso pero odio ese carácter tuyo que cohibes a los demás ya veo eres un presumido Ganga Lega si tú lo deseas puedes elegir de nuevo a quién cuidar ¿eh? ¿quieres seguir conmigo? ¿o quieres ir junto a otro? no digas tonterías yo nunca me escaparé oh que entiendo debes mejorar sí o sí tu técnica de cocina Ganga Lega si sientes que es humillante esta situación aprende a cocinar desde lo básico ya lo sé apenas pude contestar con una baja voz esta vez nunca fallaré han pasado tres días desde que cociné en el comedor estoy concentrada leyendo un libro en la habitación de Isui recomendado para principiantes receta de comida básica con esta receta hasta una criatura podrá cocinar rico lo que dice aquí es una gran mentira quiero enviar una queja a este editorial los dibujos son más grandes que las letras parecen un libro de cuentos para niños ciego el libro de recetas y suspiro y doy un gran suspiro siento náuseas ante el olor irritante de esa cosa que está sobre la mesa de enfrente ¿por qué queda así? un objeto misterioso carbonizado ¿qué demonios es esto? quise cocinar un gratinado ¿por qué sale esto? siento que mi nivel de cocina va bajando cada vez que cocino creo que vas a poder cocinar por lo menos un menú si empiezas de nivel cero Isui me pasa dos libros super básicos de cocina lastimosamente lo que salió como producto de mi esfuerzo fue un objeto tenebroso ¿qué haré? no puedo mostrar esto pensará que no aprendí nada después de aquel incidente en el comedor tengo que tirarlo antes de que Isui me vea ya estoy viendo pues tan pillado y Isui no te has ido junto a Evan ya terminé ¿desde cuándo estás ahí? desde que estuviste hablando sola enfrente a esa cosa venenosa ¿venenosa? realmente parece veneno así imprevista hasta el suspiro de Isui me lastima el corazón ¿cuándo vas a dejar de desperdiciar los ingredientes? no fue mi intención desperdiciarlos tú ya deberías de darte por vencido que yo aprenda a cocinar ¿qué valor tendrás tú si ni siquiera sabes cocinar? yo te estoy dando una razón para estar aquí hazlo en serio no hace falta que digas de esa manera dices ¿qué valor tengo? es tan obvio soy una con tan solo el hecho de que seas una sirena tenía mucho valor en el mundo exterior pero aquí es diferente desafortunadamente aquí eres una inútil ¿te has imaginado qué te pasaría si te despidieran como cuidadora? solo hará que empeore tu situación tú deberías saber que estás en aprietos me dijo tan seriamente que no me sale ninguna palabra para contradecirlo ya lo sé no hace falta que me digas además yo misma me siento mal por no saber cocinar ¿por qué soy una sirena? debería ser capaz de hacer cualquier cosa ¿por qué estás callada? siempre me contestas estaba tan triste que ni siquiera pude contestarle ¿qué debo hacer? ¿qué dijiste? estoy procurando tampoco estoy siendo perezosa no hace falta que me acoses tanto si lo estoy haciendo en serio yo tampoco me puedo defender en esta situación siento lástima por eso disculpa me faltó palabra ya pasó bastante tiempo desde que viniste como cuidadora y creo que te entiendo mejor tú te quejas siempre pero siempre procuras para mejorar la situación incluso aprecio tu actitud de no pedir a los otros que hagan por ti procura estarás sola pero si esto sigue así para siempre debo cambiar de opinión no vas a avanzar si solo sigues lamentando gangalega debes encontrar la razón del fallo la razón en realidad quiero que tú misma la encuentres pero estás empeorando más y más tú sola no vas al solucionarlo siempre dice una palabra de más debería cuidar lo que dice dale ven aquí gangalega ¿qué vas a hacer? tengo que cocinar otra vez al decir eso me ubico al lado de Isui que se para en la cocina y bueno hasta aquí el capítulo 5 y ahora vamos al 6 a ver si por fin encuentra la solución para dejar de hacer veneno dale ven aquí gangalega ¿qué vas a hacer? tengo que cocinar otra vez aunque cocine de vuelta voy a fallar de nuevo qué raro que te pongas así ya perdí la confianza si fallara tantas veces oye tiene que ser cocina no puede ser otro tipo de trabajo como por ejemplo limpiar o lavar la ropa siendo como es la protagonista yo no la veo es que iba a decir lavadora Sai ¿no? pues ahora estoy con la duda como tengo que lavar a mano no la veo lavando la ropa la limpieza me parece más fácil para ella venga limpieza creo que podré hacer mejor la limpieza rechazado ¿por qué? la pieza no se ensucia tanto vale el cuarto no se ensucia tanto porque solo uso para dormir o leer pero si no como moriré es primera prioridad si es así puedes seguir yendo al comedor si sigues comiendo en el comedor te tocará tu turno de cocina yo ya no quiero cocinar más odio que el horario de comida esté controlado bueno ya es suficiente no te queda de otra que cocinar ay ahora te haré algunas preguntas ¿qué? ¿por qué tan de repente? no pienses tanto y solo responde al decir eso toma un ingrediente que traje del gabinete de alimentos ¿qué es esto? es calabaza ¿y esto? cebolla ¿esto? papa champiñón camarón banana ¿u? respondo uno a uno todos los ingredientes que va mostrando Isui realizando una sesión de preguntas y respuestas Isui tapa la cara con la mano ¿qué? contesté mal una pregunta ¿cuál fue? no ¿qué? no fue solo una si no contestaste bien apenas tres preguntas ¿qué te pasa? ¿por qué te equivocas tantas veces? son 70% de errores no es posible aprendí viendo la enciclopedia enciclopedia a ver muéstrame me dirigí una mirada dudosa y retrocedo un paso tengo un mal presentimiento era una enciclopedia normal además ya devolví la devolví a la biblioteca no importa tráela de nuevo ok no tuve opción que traer de vuelta la enciclopedia es este la tapa está un poco sucia y no se puede leer en parte pero por dentro está legible y suy ojeó las páginas así es ya entiendo estos ingredientes que están en este libro no son de este mundo oscuro es del mundo de los humanos ¿eh? este contenido leí hace mucho tiempo pero me acuerdo bien en aquel entonces la tapa estaba limpia y el título del libro era la comida del mundo de los humanos estaba interesante porque los ingredientes eran diferentes aunque tenían nombres iguales entonces dijiste que era zapallo a la cebolla y al espárragos y al espárragos camarón casi me desmayo pero ya sabemos cuál era la razón así que eso era seré grosero contigo pero tú no tienes sentido común estaba preparado ya que eras una sirena pero eres peor de lo que pensaba aunque jamás cocinaste en tu vida por lo menos deberías saber el nombre de las cosas que comes si eres después de ser cocinero lo sabrías decirte pero no sabía hasta que vine aquí no sabía que al cortar o pelar los ingredientes tomaban otros colores por si las dudas tú no eres buena en los estudios y sonríe ¿qué dices? fui la mejor alumna en la escuela sobre política economía leyes todo lo aprendí con mucho esfuerzo porque mi padre se ponía feliz solo no sabía sobre los ingredientes yo tenía otras cosas más importantes que aprender que esto es frustrante 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 y doloroso yo yo no soy una persona que debe estar en un lugar como este ¿qué dices de repente? mi padre y mi madre siempre me elogiaban no como y soy que me te reta todo el tiempo yo siempre fui la primera en todo en el estudio y en la belleza también aún así ¿por qué tengo que hacer estas cosas? ¿por qué tengo que trabajar como una mera sirviente y ser despreciada? no debo gritar no es digno de ser una dama pienso eso pero no puedo parar con mi ira me faltaba aire de tanto hablar pero y soy solo me miraba con una cara inexpresiva ¿por qué? es tu propia culpa de estar en esta situación no yo no hice nada tú estás aquí porque cometiste un delito no es así yo no maté a nadie yo quería ayudarlo todo es culpa de mi madre estaba aguantando para no llorar pero ya no podía contener y las lágrimas caían ¿dónde está mi orgullo como sirena? no sabía cocinar tampoco sabes contestar solo llorar como una nenita sollozos una vez que empiezo a llorar las lágrimas no se detienen tan fácilmente tengo que parar de llorar sino Isui me dirá algo otra vez pero Isui parecía asustado y me miraba fijamente ¿por qué te asustas? tú me hiciste llorar es tu propia culpa de estar en esta situación ¿esto es mi culpa? si esa si era así yo tampoco me quejaría tanto sobre esta situación no duro lo duro que es que me trajeron aquí sin estar convencida ni consciente de todo lo que pasaba yo no tengo ninguna culpa por favor déjenme volver a mi casa Isui estaba confundido y yo al lado seguí llorando hasta agotarme estaba soñando que nostalgia aquí es mi casa siempre papá estaba sentado ahí y mamá al lado gangalega tú eres nuestra adorada hija siempre debes ser noble eres una orgullosa sirena es imposible mamá era imposible yo no soy para nada elegante soy una inútil al levantar la cara los dos me miraron con mucho amor quiero volver quiero volver junto a papá y mamá abro los párpados suavemente aquí es mi habitación no tengo memoria después de llorar en la habitación de Isui ¿cómo volví aquí? ¿será que Isui me trajo hasta aquí? retiro la manta y camino hasta el espejo mis ojos están hinchados que fea me veo estiro los párpados aprieto los ojos pero no volví a la normalidad que mal esto no soy yo van galega ¿estás despierta? escucho la voz de Isui tocando la puerta antes de contestar veo del reloj sin querer todavía es de madrugada pretende hacerme cocinar desde la mañana estaba dudando si abrir la puerta o no pero Isui abrió la puerta primero qué bueno que estás despierta eres un imbécil no te di permiso para que entres si te vas a quejar llave a la puerta cierro a la puerta ahora recién me levanté no tenía tiempo de qué hacer por cierto si Isui me trajo hasta aquí debería agradecerle darle las gracias o no agradecerle ahí me veo una contestación borde pero bueno oye Isui qué este anoche me trajiste hasta mi habitación sí estuviste dormida sentada en la mesa no soy tan insensible para que te deje ahí dormida ya veo qué te vas a quejar por eso tan gracias qué te dije gracias por qué pones esa cara es que fue la primera vez que me diste las gracias nunca me hiciste algo como para agradecerte yo siempre trato de ser amable contigo si es así realmente no lo estás haciendo bien porque siempre terminamos peleando yo solo quería decirle darle las gracias eso es todo ya te agradecí tienes que actuar así siempre me asusté de la primera cara sonriente de Isui toma esto Isui me pasa un libro sobre qué es este libro es la enciclopedia de ingredientes de este mundo oscuro casi todas las verduras están en esta enciclopedia lee este libro y aprende de nuevo viniste temprano solo para entregarme esto pensé que sería mejor que yo vaya antes que vuelvas a alquilar un libro equivocado te he dicho que el comedor también si no lo entiendes porque no preguntas si me decías que no tenías conocimiento sobre los ingredientes te podía prestar el libro correcto eso tenía vergüenza de que la gente supiera que no tenía conocimientos al decir eso noté el odio en sus ojos color esmeralda ya lo sabía es una razón realmente arrogante como la sirena entonces qué pensabas hacer para mejorar en la cocina no hace falta que me mires de esta forma yo también sabía que estaba mal lo que hacía y por eso me fui a la biblioteca para solucionarlo yo misma pero hay demasiada cantidad de libros en la biblioteca y los estantes estaban desordenados es increíble cómo pudiste encontrar el libro que querías desde un estante desordenado manejo la ubicación de todos los libros soy casi el único que utiliza este lugar yo tampoco no quise elegir un libro que ni siquiera se podía leer el título del libro pero yo no estoy acostumbrada a esta instalación como tú tuve que buscar a ciegas y solo pude encontrar este libro ya vuelve a tu habitación desde mañana elegiré los ingredientes en base a esta enciclopedia ya no quiero ver tu cara por hoy diciendo eso las lágrimas empiezan a caer perdóname hoy no tenía la intención de criticarte aún así disculpa que te hiciera llorar no pensé que se iba a disculpar y paré de llorar de la sorpresa yo ya sé que tú no tienes sentido común y que lloras como una niña no hay más nada vergonzoso que esto para ti ¿verdad? eso sí así que no sientas más vergüenza ante mí y si hay algo que no sepas pregúntame todos los tritones que están aquí eran de familias nobles como tú gangalega no eres la única que sufrió para acostumbrarse a esta vida nadie se burlará de las preguntas que vienen de alguien de la misma en la misma situación ahora puedo asumir todos los consejos y las palabras que no podía aceptar hasta ahora y soy también sufriste como yo sí pero no era tan orgulloso ni arrogante como tú siempre tiene que hablar de más vas a encerrarte todo el día en esta habitación ¿por qué? hoy puedo ayudarte a buscar los ingredientes ¿vienes? ¿eh? hoy parece amable y todo está bien me iré si tanto lo pides tampoco te rogué entonces no me iré bueno bueno dale vamos gangalega me quedé un poco abrumada porque me pasó la mano no parece el usui de siempre perdón y sui pero ser tratada de forma amable fue muy grato puse suavemente mi mano sobre la suya y hasta aquí los capítulos 5 y 6 pues bueno ya entre comillas estamos en la mitad de la ruta sí cuando lleguemos al 7 7 mitad sería la mitad y la verdad es que por fin y sui está siendo amable y ya se sabe la razón por la que la pobre protagonista pues cocinaba mal porque usaba nuestros ingredientes por así decirlo o el mundo de los humanos pues bueno ya no espero que no cocine mal porque ya si cocina mal mal vamos pues bueno espero que os haya gustado el capítulo y ya sabéis si os ha gustado dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba muchísimas gracias por ver los hermosos pimpo jeans y decalogo chau